Sabias que el velcro fue creado a partir de esta planta. Se llama Santhium spinosum y se suele encontrar en campos tanto de secano como de regadío. Se compone de unas enormes púas por toda la planta que la protegen y desarrolla unas pequeñas flores que se amontonan en grupos de muchas. De estas sale su semilla que está rodeada de púas con la punta curvada hacia el interior, permitiendo así adherirse al pelaje de los animales con mucha eficacia y distribuir sus semillas.